Hola! Decir hola! Saki Viking! Hola hola! Moni! Álvaro! Yo! Grabadla por favor! Mis dos posiciones más frecidas! Se la va a pegar! Se la va a pegar! Se la va a pegar! Un poco para salir! La salud! Unas palabras antes de... Esa es esa! Unas palabras antes de... Lanzarte al vacío! Pues... quiero mucho a todos! Y... regoladme! Ah! Lo sabe esta novia? Lo cual esta si! Saluda a la cámara Vicky! Que te ha pasado! Que te ha pasado! Ya! Que bien? Saluda! Que borde! Que borde! Jajajaja! ¿No se le habla la lluvia para casa? Jajaja! Tu fallata es! Jajaja! Buuuu! No! Jajaja! Creo que ya! No! No! Gracias por ver el video